Hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más de GTA Online Mi nombre es Oso Chávez y el día de hoy les voy a mostrar Cómo acabar con todos los cargamentos de Dugan Solos, únicamente usando el apresor MK2 Pues bueno amigos, lo primero que tenemos que hacer Es abrir el mapa para localizar el punto más cercano al que debemos ir a destruir Y así sucesivamente con todos los demás puntos Lo que también podemos hacer es con el mapa, o sea el minimapa Darle dos veces flechita hacia abajo y así no lo abre y se expande más Y así es donde nosotros podemos ver cuál es el punto más cercano hacia nosotros Así que prácticamente es un cargamento por minuto También lo que les recomiendo es presionar RB al momento de que estamos acelerando Y así la moto aumenta su velocidad Creo que si no hacen este paso de apretar RB no se puede concretar Porque tengo varios amigos que dicen que no lo han podido hacer Y que también han intentado usar el buzzard Igual solos pero no Si tienen que presionar RB y gatillo derecho con el que aceleran Para que se pueda concretar correctamente esta misión Y aquí como pueden ver ya únicamente me faltan 4 y tengo prácticamente 4 minutos con 60 segundos Entonces si son prácticamente 1 por minuto pues ya estoy de sobra O sea no se deben de preocupar Esta misión es para que al momento de que nosotros atraquemos el casino La seguridad no tenga ningún tipo de protección Es decir si nosotros no matamos ninguno Lo que puede pasar es que la seguridad del casino esté totalmente blindada Es decir ni con un cartucho completo de balas vamos a poder liquidarlos Así que amigos vean Prácticamente tengo 2 minutos con 30 segundos Y es aquí donde destruyo mi último cargamento No fue difícil amigos Así que si tienen la MK2 tuneada al máximo Esta misión es completamente sencilla para todos nosotros Que nuestros amigos no están conectados de Cicale Para que nos puedan ayudar Pues este les puede funcionar muchísimo Así que es todo por el video de hoy Espero les haya gustado Denle like y comenten Ya saben que se pueden suscribir Es gratis Hasta el próximo video Bye bye